Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invito a compartir la información que hemos preparado para este nuevo programa de Bademecum Veterinario que hoy dedicaremos en su totalidad a la cobertura que hicimos en el Congreso de Medicina Equina que organizó la Universidad Nacional de La Plata. Una de las charlas refirió a cómo tratar casos de fracturas y desviaciones de patas, tema que abordamos en este segmento de nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias por la nota y a la Facultad de Veterinario de La Plata por la invitación. Y lo que hablamos hoy fueron dos temas. Primeros auxilios para atender un caballo fracturado. Y el otro tema fue de potrillos que nacen con problemas de desviaciones angulares o flexurales. Esos potrillos chuequitos que se les dice. En cuanto a la primera charla, el objetivo fue, de algún modo, dar las pautas iniciales para tratar un caballo que se encuentra a campo o grande en la competencia con una fractura. Entonces, tanto la primera atención inicial, la estabilización, cómo poner las férulas, cómo poner un yeso, cómo poder darle el marco para mejorar el pronóstico de sobrevida de ese caballo. O incluso darle un pronóstico para volver al ejercicio, a pesar de que esté fracturado. Que la gente un poco tiene ese concepto y el mito de caballo fracturado, caballo muerto. Y no es así. Eso depende muchísimo de cómo es atendido en gran parte, en gran porcentaje en el campo. En el momento de la fractura o cuando el animal, perdón, cuando el colega llega y tiene que de alguna manera, de manera adecuada, atenderlo y estandizarlo. De manera temporaria. Una vez que el caballo está estabilizado de manera temporaria, nosotros nos podemos dar el tiempo tanto de realizar métodos complementarios de diagnósticos, ya sea radiografías, como para establecer la gravedad de esa fractura, e incluso establecer un pronóstico. Entonces, ahí sí, el cirujano, o sea, esa persona se contacta o el dueño o el veterinario de cabecera se contacta con el cirujano, en todo caso, o un hospital como este, donde puede ser derivado de ese animal para su tratamiento definitivo. Y ahí sí, bueno, es todo un conjunto, o sea, un grupo de trabajo que se forma entre el propietario, el veterinario de cabecera actuante y el grupo que va a definir su tratamiento justamente definitivo, o sea, la estabilización final, ya sea con osteosíntesis, con placas, tornillos o yeso solo, en definitiva. Pero lo que hice hincapié acá es la necesidad de saber cómo se hace la atención primaria, que es fundamental. Eso es lo que nos va a cambiar a nosotros muchísimo en cuanto a la vida de ese animal. Hay caballos que, al revés, pasan dos o tres días fracturados, se los venda como puede, y una fractura cerrada se convierte en abierta, y ya el pronóstico cae casi a nulo. Entonces, cuando nos llaman a nosotros, ya está. O quizás el daño de los tejidos blandos, ya sea tendones, músculos, vasos sanguíneos, es tan grande que o no se puede hacer nada, o el periodo de recuperación post quirúrgico es mucho más largo, mucho más caro también, y el pronóstico es mucho menor. Entonces, por eso, para maximizar las chances de salvar esos animales, es esto de lo que hablamos hoy. Y después, bueno, teníamos el segundo tema, este segundo tema donde tratamos el tema de los potrillos chuequitos, o sea, los potrillitos que nacen con problemas angulares, que puede tener desviado un miembro hacia afuera o hacia adentro, o tener una hiperflexión, o sea, de estar en las manitos comúnmente, que se dicen, arrolladas, con hiperextensión o con hiperflexión de esos miembros. Y bueno, todos los tratamientos que se puedan, las causas y los tratamientos que se puedan realizar. Yo me enfoqué en la parte quirúrgica, me dedico a la cirugía, pero intento un conjunto también de tratamientos médicos o tratamientos conservadores, que antes de la cirugía, o llegado a cierto punto, hay que decidir de realizar cirugía o no para poder enderezar esos potrillitos y tener un potrillo saludable y con todo su potencial para futuro ejercicio. Que el dueño sepa, que el propietario sepa que esos potrillitos se pueden recuperar también. Bueno, nació, que no se puede parar, o pisa con los nuditos en el piso y se desesperan. Y esos potrillos son solucionables en su gran mayoría. Hay ciertas aberraciones o ciertas deformaciones que quizás son mucho más complejas, solucionables también quizás, con ciertas cirugías muchísimo más radicales, pero lo más común es tener estos potrillitos torcidos, que con tanto manejo médico o quirúrgico podemos tener un potrillo funcional en el centuro, ¿no? Con la expectativa de ejercicio que uno quería. Cuando la fractura se produce a campo y no hay un veterinario cerca, ¿cómo se debe proceder? Bueno, ahí ese es un punto importante, porque inmediatamente el dueño, entiendo que la persona que está con caballos sobre los días puede manejar un caballo y más o menos estar confiado o de algún modo canchero en poder trabajar alrededor de un caballo con estrés, con dolor, etc. Pero lo ideal es en el momento llamar al veterinario y hasta que llegue al veterinario realizar maniobras muy básicas. Si tenemos una herida, lavarla inmediatamente. En lo posible, en lo posible que el caballo no apoye o que apoye lo menos posible. No robarlo. Si está en el medio de un lote, dejálo ahí hasta que venga el veterinario y lo estabilice de manera definitiva. Darle alguna analgésica y si es necesario, quizás con... sabiendo el veterinario con un buen diálogo con el cuidador de ese animal, se le puede indicar por teléfono ahora con WhatsApp y fotografía quizás cómo vengar al animal o cómo poder ayudar con una especie de coaptación externa que puede ser un entamellado, para de algún modo mantener ese miembro lo más estable posible. Esas serían las pautas básicas, pero nosotros como veterinarios deberíamos poder ir, o sea, al dueño llamarnos y deberíamos poder ir y en caso de que nosotros podamos ir, derivar a un colega que vaya para poder atender ese animal y volver, recalco, y no me cansé de decirlo, darle la mejor chance a ese caballo, a que darle una chance de vida o incluso poder volver al ejercicio. ¿Qué tipo de caballos son los que pueden volver a hacer un ejercicio, digamos? ¿Qué tipo de fracturas, sobre todo, son las que permiten que el caballo vuelva al ejercicio? Bueno, de las fracturas más comunes, supongas, en caballos de carrera que quizás no son tan invalidantes, pero sí hay que tener cuidado, son las fracturas condilares, dependiendo si son completas o incompletas, y en general pasar en pista o cuando el caballo está entrenando, esas pueden volver al ejercicio, en su gran mayoría. Otro tipo de fracturas son ciertas fracturas de carpo, donde se pueden colocar tornillos, pero ahí ya la parte de estabilidad o coaptación externa no aplica tanto. Quizás en fracturas de caballos que realizan pruebas de rienda, o de polo, donde realizan un torque muy grande en la zona de cuartilla, muchas veces se fracturan esas cuartillas, y en ciertos casos, en ciertas configuraciones, si se reparan a tiempo, y con esta coaptación externa que digo, para evitar lesiones ulteriores de todos los tejidos de alrededor, se puede reparar y que puedan tener una chance, puede variar el pronóstico en sus porcentajes, pero puedan tener una chance de volver a nivel anterior o menor, pero poder volver al ejercicio. Y si no, poder quedar como un animal reproductivo. Muchísimas gracias. De nada, por favor, más a ustedes. Enseguida continuaremos hablando de sanidad animal en Bademecum Veterinario, tal como lo venimos haciendo desde hace 25 años, acá en Canal Rural. Quédese con nosotros, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Un puente de acercamiento entre el veterinario y el herrador para tratar lesiones de vasos y cascos. Este fue el tema de una de las ponencias abordadas en el Congreso de Medicina Equina que tuvo lugar en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. El disertante nos resumió los conceptos salientes de la charla que tuvo a su cargo. Me convocaron para hablar sobre hipodología y errado, que es un área que me desarrollo un poquito más que en otros. Si bien no me considero un especialista, pero me he desarrollado a lo largo del tiempo por una cuestión de vocación y de interés personal un poco más en este tema que en otros de medicina de trinidad. Entonces, me convocaron para hablar y elegí el tema de cómo desarrollar un herraje funcional para el caballo deportivo. Eso fue en la primera charla que di, donde el objetivo básicamente era transmitirle a los jóvenes y a los estudiantes que, por un lado, la importancia que tiene el buen herraje y el manejo del pie antes de tomar decisiones del desbasado y del errado, como una herramienta de optimizar el rendimiento atlético de los caballos. Por suerte, me dedico a este tema desde hace muchos años y voy viendo el cambio que ha habido a lo largo de estos últimos 25 años, donde cada vez hay más gente abocada al tema del errado y a la capacitación y formación técnica en esta área. Así que, bueno, un poco es poder generar ese puente entre el veterinario y el narrador de una buena comunicación a través de un sustento teórico-científico para que el narrador pueda desarrollar la parte práctica en este tema. Así que, bueno, un poco es el espíritu, ¿no?, con todo lo técnico que esto representa, en lo que hace el desbasado, los parámetros a tener en cuenta para que el caballo quede bien aplomado, cómo es su biomecánica, cómo mejorar o no interferir la biomecánica del caballo con el narraje. Bueno, eso un poco fue el espíritu de la primera charla, la que llamó evaluación del dedo antes del desbaso y el errado. Y después de una charla específica sobre el manejo de una patología bastante frecuente, que es la enfermedad navicular o síndrome podotropear, que si bien es una enfermedad perfectamente identificada por los veterinarios, porque es una enfermedad muy frecuente, hay un poco un vacío en la formación académica de las facultades de cómo es el manejo ortopédico de esta enfermedad. Como es una enfermedad de base biomecánica, requiere tener un buen manejo ortopédico para tener éxito a largo plazo sobre la funcionalidad deportiva de los caballos. Entonces, el espíritu era poder volcar un poco el manejo que hacemos a través del narraje para este tipo de enfermedades, haciendo hincapié sobre todo en el tipo de deporte, el tipo de terreno donde se desempeña el caballo, un poco la edad de estos caballos, y sobre todo concientizar que es un manejo a largo plazo, que no es una, por desgracia, no es una enfermedad que la medicamos y se cura, es una enfermedad con la que el caballo convive, y por lo tanto, propietarios, entrenadores y jinetes también tienen que convivir con ella. Así que ese es un poco el espíritu de esa segunda charla. ¿Cuál es el manejo de que usted habla? Bueno, básicamente el manejo para esta enfermedad consta de favorecer lo que llamamos el inicio del paso del caballo, para que las tensiones y tracciones que hacen las estructuras relacionadas a lo que llamamos el otro clip del pie, se vean atenuadas. Básicamente, y hablando un poco más sencillo, es disminuir la tensión que hace el tendón flexor digital profundo para generar el inicio del paso del caballo. Eso requiere algunas condiciones estructurales de la herradura, como por ejemplo lo que llamamos la costura francesa, que es darle un enrolamiento a la herradura para que no sea tan violento el despegue, darle soporte a los talones para que no tengan tanta penetración en el piso y sobre todo favorecer los desplazamientos laterales, porque obviamente es muy fácil pensar en el caballo trabajando en forma lineal, pero todos los deportes requieren movimientos laterales. Entonces, ese también era un poco el punto a traer la charla de ese manejo de esos movimientos laterales que oficiábamos con la telemoción. Usted habló de un cambio importante en estos 25 años sobre el herraje. ¿Nos puede comentar algo de eso? Sí. Bueno, acá históricamente hubo grandes herradores, porque había buenas escuelas de herradores hasta la década del 70 en que se cierra la última escuela de hipología del Hipódromo de Palermo y a partir de ahí queda un hueco de formación técnica para los herradores. De todas maneras, siempre fue una actividad que se consideró un oficio, como define la palabra oficio, es transmitido de generación en generación con sus éxitos y sus fracasos. Entonces, en el año, en la década del 90, se recicla la idea de formar una escuela de herradores. Toma el camino ese la Facultad Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires y en el año 96 sale la resolución de formar la primera escuela de herradores en la Facultad Veterinaria, de la cual fui parte durante muchos años. Y en el año 98 se hace el primer curso y sigue vigente hasta hoy. La escuela de herradores de la Facultad Veterinaria sigue existiendo, así que es importante que la gente conozca que existe eso. También hay otros centros de formación en distintos lugares, pero básicamente lo más importante es que la gente joven ha visto la necesidad, tal vez un poco para buscar una salida laboral y por otro lado para muchos que ya lo estaban haciendo, encontrar un soporte técnico-científico en su actividad, que se están volcando a la formación realmente académica de esto, no solamente tenerse con un oficio, sino que buscar el sustento, como decía, teórico-científico, para apoyar su práctica. Como digo siempre, un profesional es el que sabe lo que hace y un práctico es el que hace lo que sabe. Usted habló de diferentes herrajes. ¿Esos diferentes herrajes se tienen que medir de acuerdo al aplomo de cada caballo? Bueno, por supuesto que cada caballo necesita un herraje particular en función de su anatomía, de su conformación y de sus apiados. Y por supuesto, si tiene alguna patología, bueno, hay herrajes específicamente para eso. Nosotros cuando categorizamos los herrajes hablamos del herraje, entre comillas, normal, que tendría que ser el herraje funcional, que se le coloca a cualquier caballo básicamente san, sin problemas. Y después tenemos los herrajes ortopédicos y los herrajes terapéuticos. Los herrajes ortopédicos son aquellos que tienen como objetivo mejorar aquellas condiciones de conformación, es decir, mejorar la biomecánica en función de una conformación que no podemos manejar porque así es el caballo, esa es su conformación. Y por otro lado, tenemos los herrajes básicamente terapéuticos, como el nombre le indica, son para el tratamiento de alguna enfermedad en particular. Entonces, esa es la división básica de los tipos de herraje. De esas patologías que usted habló al principio, ¿se utilizan algún tipo de estos herrajes? Sí, en el caso del tema de hoy, que fue la enfermedad navicular, los herrajes clásicos que se usan, se los nombra, son la herradura barra huevo, la herradura de callos de cebolla, la herradura con justura francesa, son todos nombres propios que han adquirido las herraduras en función de la patología, ¿no? Ya sabemos, uno habla con el herradurio, bueno, este caballo quiero que le pongas una herradura napoleónica, por ejemplo. Este caballo necesita una herradura de balance natural. Cada herrador conoce cuál es la herradura que el veterinario indica. Y, como para dar una nota de color, le dicen la herradura napoleónica, y en esta herradura napoleónica el nombre lo adquiere, porque cuando Napoleón se está retirando de Rusia, los mariscales de campo, un mariscal de campo de Napoleón decidió, como estrategia militar, herrar los caballos al revés, con las herraduras puestas al revés, para que, obviamente, el enemigo creyera que iba para un lado y en realidad iba para el otro. Y se dieron cuenta que muchos caballos que tenían problemas habían mejorado y de ahí le quedó a esta herradura que se coloca de una manera invertida, herradura napoleónica. ¿Cuáles fueron las conclusiones que logró de esta charla? Para mí lo más importante es formar equipos de trabajo. No hay que ponerse en veredas opuestas. Durante muchos años hubo confrontación entre veterinario y herrador y herrador con veterinario. Es decir, era muy claro situaciones como el caballo está claudicante, bueno, la culpa es del herrador, y el herrador decir, bueno, que lo vea en veterinario y ahí estábamos, en un ida y vuelta que no terminaban. Hoy por hoy, por suerte, tenemos un gran acercamiento, formamos equipos de trabajo y como dije en la charla, creo que lo más importante es contar con equipos propios, es decir, formar gente para eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es momento de presentar a las empresas del sector veterinario que siempre nos respaldan a la hora de difundir conocimientos sobre sanidad animal. Ya volvemos con más información. Quédese con nosotros en Canal Rural. Seguimos informando sobre sanidad animal. Uno de los responsables de organizar las jornadas de actualización de medicina equina en la ciudad de La Plata describe el propósito de este encuentro y el abanico de temas que fueron tratados. La tercera jornada de medicina de equina realizada acá en la facultad de La Plata el objetivo es poder interactuar con los colegas de diferentes partes de la Argentina en el cual vengan a interactuar con nosotros poderse capacitar y ver la experiencia que tiene uno en su campo laboral. Ya hemos tenido una asistencia más o menos de 150 en la jornada entre colegas y alumnos que han venido desde diferentes puntos del país. Vinieron alumnos y docentes de la Universidad de Corrientes también del litoral Río Cuarto Tandil y Buenos Aires. ¿Cuál fue la temática que abordaron en estas jornadas? La temática abordada durante la jornada fueron varios puntos de vista sea nutrición podología y ultrasonografía y ultrasonografía el rol del veterinario en el polo y también traumatología. Digamos la idea es dar pie para que el profesional que esté trabajando en su vida privada tenga ciertos puntos para poder ver por eso fue el tema que elegimos de tener charlas de diferentes puntos para que pueda ver todas fueron muy buenas y hubo una buena interacción el disertate con los profesionales y el auditorio. ¿Cómo se eligieron los temas para estas jornadas? Los temas se eligieron ya que la idea era no repetir temas de otras jornadas que habíamos realizado y consultando con la gente que ha venido en otras a ver qué punto le interesaba y qué sería bueno aprender entonces de ahí fuimos evaluando qué podíamos traer como disertante. ¿Qué sale el limpio de estas jornadas? Lo que sale el limpio de la jornada es la interacción profesional que trabaja en su vida privada con la universidad que es fundamental que la universidad uno de los pilares de la universidad es la docencia otro la investigación y la extensión. Nosotros en este sentido también tenemos que aportar a la sociedad en este caso estudiantes entrenadores y profesionales capacitándolos e interactuando y saber qué necesita el medio interno y externo en ese sentido y poder trabajar de manera federal por eso te he comentado ahora sí que hay veterinarios de diferentes regiones del país de Córdoba del Sur de Neuquén de Entre Ríos y bueno y la problemática en diferentes puntos del país es diferente en ese sentido y no es siempre la misma y según también la actividad que realiza ¿Algo más para agregar? No, muy agradecido a todos los asistentes a la gente que participó como disertante los laboratorios también que nos dieron una mano y también poder seguir capacitando y mejorando la profesión veterinaria que es muy buena muchísimas gracias no, gracias a ustedes de esta manera le ponemos punto final al programa de hoy no sin antes recordarles que pueden ver todos nuestros contenidos en la web de Canal Rural y también en nuestras redes sociales donde ya superamos los 23 mil seguidores y como siempre les decimos cuiden a sus animales vean Bademecum Veterinario un gusto como siempre que nos hayan acompañado será hasta la próxima y a pasarla muy pero muy bien